Cien años contigo y todos los que vengan Marcados por la gloria de una llama eterna Si el camino se hace duro, saboreas la victoria El pasado y el futuro, se unen por tu escudo Aban, vení, canto, aban Aban, quente, guayán Aban, vení, canto, aban Aban, quente, guayán Esforza y coraje, voz de mala Lo orgullo y la ambición, vení, canto, al mar Versos los de las nuestras zaparretas Y la pasión que tenemos por la terrenia Por nuestro club, por el sentimiento de gloria Vení a llorar, a mí, por la victoria Somos caballeros, al triompf y a la derrota Somos un equipo, amb noble fang de gloria Cada partido será un proceso de historia Que para entonces, a ver, entusiasme y conza Cambre con, perdonaremos el sumo Este año terminará No volvió a la normalidad Muy distinto todo será Esta COVID-19 Las posadas como será Yo no quiero que sea virtual Los regalos hay que rociar Con antibacterial A pesar del COVID-19 Tienes que ser feliz Mil modo El año se chingó COVID-19 Feliz Navidad Como sea hay que disfrutar Es la nueva normalidad Ahora dilo sin llorar Ven a cenar Ven a cenar Ponte un tapete ahí al entrar Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero, año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero, año y felicidad Gracias por ver el video.